Después de cuatro semanas de preparación, la novena de sinfogos para atletas menores de 23 años, sin tener la fortaleza de la de 2019, las expectativas están centradas en el trabajo que se realizó durante este periodo con el cuerpo de serpentineros en aras de mejorar su control, tema que preocupa y ocupa a los especialistas y aficionados del puerto de las bolas de extraes en la perla del sur. En tal sentido, el preparador de los lanzadores de la novena de Sub-23 dio sus consideraciones. Nosotros estamos trabajando sobre la base de la deficiencia que tuvimos en la serie 61, teniendo en cuenta la cantidad de bases de bolas que los piches nuestros realizaron. Nada más, nosotros hacemos la tarea de realizar mecánica de movimiento. Pienso que la mecánica de movimiento es el factor fundamental del área de los lanzadores, de mejorar el control, teniendo en cuenta que cuando el lanzador tiene una buena mecánica de picheo, son más efectivos. ¿Cómo se quisiera ver esto en el torneo de Sub-23, estos muchachos han mejorado, hay mejoría alguna? Sí, como no, el mismo Bicamp se ha visto una gran mejoría, inclusive el aumento en el repertorio, la rotación, el trabajo de la rotación y el control ha sido bueno dentro de la preparación. En el caso Islai Sotolongo, otro lanzador suyo. Y Serpa, el piche de equipo Cuba, que nos va a aportar, en este caso va a tener tres salidas y pensamos lo mejor de él dentro de las tres salidas que va a realizar. Abel Campos, Luis Alejandro Serpa e Islai Sotolongo, abridores en ese orden para el primer enfrentamiento con los viacaraños, tienen la mayor responsabilidad para con la novena de los paquillermos en el torneo Sub-23 en su séptima edición. Me he preparado bien para el campeonato este, a pesar que son 15 juegos, tengo tres salidas, pero hay que enfocarse en cada salida y ya lo todo en el terreno, decirle al pueblo sinfogueros que confianza en el equipo y confianza en Luis. Durante martes, miércoles y jueves, los sinfogueros reciben en el 5 de septiembre a la novena de Villaclara. Después enfrentarán como visitantes a Matanzas, Mayabeque y Villaclara en ese orden para completar en sus predios los 15 partidos del torneo frente a los elencos de Matanzas y Mayabeque. Los ganadores del primer lugar de cada uno de los cuatro grupos del país pasarán a la semifinal del torneo para atletas menores de 23 años, donde los de la Perla del Sur archivan en estas libis metal de bronce y plata con la asignatura pendiente de subir a lo más alto del podio. Deportivas, Permitivo González, Notizurro.